Si a usted este martes le pareció ver pocos motorizados en la ciudad de Caracas es porque gran parte de ellos se encontraba en la concentración que partió desde Palo Verde y recorriendo las calles de la ciudad llegó hasta la Asamblea Nacional. Los motorizados pidieron ser escuchados por los diputados que llevaron a cabo la ley de tránsito terrestre, pues alegan no conocer la mayoría de los lineamientos que pronto saldrán en Gaceta Oficial y con lo poco que conocen no están de acuerdo. Lo que nosotros nos negamos es a la circulación entre canal y que se nos quiera poner ahorita por otro canal o que circulemos por el hombrillo cuando todavía no están adecuadas las vías y no están establecidas para tarde. Esta misma posición fue manifestada en las puertas del hemiciclo pidiendo la instalación de mesas de diálogo, misión que tardó unos cuantos minutos. Hay una ley y una reglamentación que se está llevando ahorita a cabo de tránsito terrestre y se coloca detrás de los vehículos todo el día. Yo le aseguro que son dos o tres diligencias y ya va un momento para que para que más o menos... ¿Dónde dice que se coloca detrás del vehículo? No se puede circular entre canal, fíjese, yo hablé con el presidente del instituto... No puede hacer cambio de canal, es lo que dice la ley. No, mire, circular entre canal. En zigzag, no puede andar en zigzag. Ya, circular entre canal. Y entre una y otra discusión, los motorizados alegaron no haber sido llamados para elaborar la ley, mientras que el diputado Edi Ríos aseguraba haber conversado con un grupo en particular. Le pedimos que nos den participación y que de una forma u otra, como buenos ciudadanos, como ciudadanos estudiados también, y que tenemos conocimiento de las leyes, nos podamos sentar con ellos en una mesa de diálogos y así discutir. No aquí, no aquí, en una mesa de diálogos tenemos también derecho de participación dentro de la Asamblea Nacional. Yo me llevo el documento, lo leemos, lo discutimos, y le decimos la posibilidad de que hay de formar la mesa y en la fecha que se va a establecer la mesa. Ese es el acuerdo que llegamos aquí como caballero. De esta forma el documento fue aceptado y el compromiso adquirido, aunque el parlamentario no precisó los alcances que tendría la revisión de las nuevas propuestas, aseguró un futuro y pronto debate con los motorizados. Andreina Rosal, Globovisión.